Me pidieron que les comparto una receta que sea dulce, fácil y saludable, así que hoy preparé esta carrot cake con harina de avena que quedó súper rica y súper húmeda. Vamos a empezar rallando una zanahoria grande, si no tienen grande que sean dos chiquitas, y la vamos a cortar en pedacitos. La agregamos a la licuadora y también vamos a agregar un cuarto de taza de leche, un huevo y dos cucharadas de aceite. Yo uso de girasol, vos podés usar el que vos quieras, menos de oliva. Licuamos para que se empiece a romper bien la zanahoria y después agregamos una taza de harina de avena. Yo endulcé con un sobrecito de stevia, pero podés endulzar con miel o azúcar mascabo. Después agregamos un chorrito de esencia de vainilla, una cucharadita de polvo para hornear y por último media cucharadita de canela que le da un sabor súper rico, pero si no te gusta no le pongas. Enmantecamos y enharinamos un molde y le vamos a agregar por último unos frutos secos, yo le agregué almendras para decorar y para que le dé sabor. Y como un extra le vamos a agregar una sola cucharada de chip de chocolate, no te pases porque intentamos que sea saludable. Horneamos hasta que le claves un cuchillo y salga limpio, y mira que rica que sale.